Mi oído en la montaña Mi oído en la espesura La plática me vale Con su voz suave Felicia es un creador Más eso es menos que mi ser Llego de tu nombre No tengo mi nombre Con voz del corazón Tu nombre es el más dulce Bellísima María Tu nombre es melodía Tu nombre es bendición Tu nombre es el más dulce Bellísima María Tu nombre es melodía Tu nombre es bendición He oído en los susurros Los de nave entre las flores Que cantan sus amores Y en los sus amores Que ha oído en el cubano Que en la montaña La mística cantar No será de su Dios Más eso es menos dulce Que en la montaña El nombre es el más dulce Que en la montaña Tu nombre es dulce Tu nombre es el más dulce Bellísima María Tu nombre es melodía Tu nombre es melodía Tu nombre es el más dulce Que en la montaña